Vamos rápidamente al móvil en vivo en las calles de Córdoba con Mónica Malmoria nuevamente. Vamos con vos Mónica. Así es Andrés, acá estamos en Plaza San Martín. Recién les decía, en la fila de los abuelos del Banco Santiago del Estero, que están por cobrar el bono, les decía que había larga fila también en la Plaza San Martín. Vinimos a mostrarles esto que yo les decía recién, una larga fila esperando ser hisopados, ser testeados. Aquí en el centro de testeo de la Plaza San Martín, está precisamente en la otra esquina. Nosotros vinimos a mostrarles la fila porque pasa por el medio de la Plaza San Martín, hace un codito y sigue bordeando la plaza por calle Rosario de Santa Fe. Muchísima es la gente y se lo vamos a repetir, chicos, porque se viene el 24, se viene el 31. Desde este jueves serán nueve los CPC que atenderán de 8 a 13 y de 14 a 20. CPC Arguello, CPC Villa El Libertador, Monseñor Pablo Cabrera, de 8 a 13 y de 14 a 20. San Vicente, perdón, CPC San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera, Colón, Ruta 20, Puey Redón, Rancagua, Empalme, Villa El Libertador y Arguello. Hay centros de testeos móviles también a partir de ayer. El centro de testeo móvil ubicado en el pasaje Cornelio Agrelo, ubicado al costado del ex registro civil de avenida Colón 1775. Ese va a funcionar de 18 a 0 horas. Centro de testeo móvil sobre Valle Escondido, en República de China, al 1.400 en el horario de 8 a 18. Las 24 horas de lunes a viernes, ya sabemos, el ex registro civil, Colón 1775. Atención de lunes a viernes, de 8 a 18, sábados y domingos, de 8 a 13 en el Paseo del Jockey, sobre Boulevard Elías Joffre y Nores Martínez, en Barrio Valle Escondido, Avenida República de China, al 1.400. Y, bueno, chicos, los centros de testeo son muchísimos, así que a tener en cuenta esto, hay mucha gente testeándose, algunas con síntomas, otros porque van a ver a su familia en estas fiestas. Los horarios ya los tienen, también están publicados en la página de gobierno ante cualquier duda e información, para que lo tengan en cuenta. Y una perlita para irnos de este móvil, miren detrás mío lo que les va a mostrar Santi. Estamos en plena Plaza San Martín, los contenedores, miren el estado que tienen. Son las 8 y media de la mañana y hay mucha gente aquí en la plaza y en el centro, por distintos motivos, por distintos trámites. Y miren el estado en el que está la plaza central de la ciudad de Córdoba. Bueno, eso les queríamos mostrar, a tener en cuenta todos los CPC, todos los horarios de los testeos móviles también. A tener en cuenta toda esta información, porque puede ser de gran ayuda para todos. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Gracias.